Hola, Chiva hermanos. Hoy les traemos las últimas novedades del rebaño sagrado, y vaya que hay mucho de qué hablar. En el partido de apertura del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Chivas Guadalajara empató 0-0 con Toluca. Este resultado dejó sentimientos encontrados entre los aficionados, ya que el equipo no pudo aprovechar las oportunidades ofensivas que tuvo. ¿Qué les pareció este inicio de temporada? El partido también trajo críticas para Javier, Chicharito, Hernández. A pesar de su alto salario, su desempeño no convenció a muchos, especialmente después de ser sustituido en la segunda mitad. Las voces de los seguidores piden un delantero centro más efectivo. ¿Creen que Chicharito puede retomar su mejor nivel? Pero no todos son críticas. Chivas ya se prepara para su próximo enfrentamiento contra Tijuana. La meta es clara, mejorar el desempeño y conseguir los primeros tres puntos del torneo. ¿Están listos para apoyar al equipo en este desafío? Y ahora, una noticia que podría cambiar el rumbo del equipo. Chivas está interesado en adquirir a Luis Gerardo Chávez Magallón, un talentoso mediocampista mexicano que actualmente juega para el Dinamo Moscow. Se rumora que el valor del contrato podría alcanzar los 3 millones de pesos de dólares. Es conocido por sus habilidades técnicas, liderazgo y experiencia internacional. ¿Qué opinan de este posible fichaje? La incorporación de Luis Chávez sería una movida estratégica para fortalecer el mediocampo de Chivas. Su llegada aportaría profundidad, versatilidad y una valiosa experiencia internacional, alineándose con la ambición del club de sobresalir tanto a nivel nacional como internacional. ¿Será este el impulso que necesita el equipo? En resumen, estamos ante una temporada llena de retos y oportunidades. Las decisiones y actuaciones en los próximos partidos serán cruciales para definir el futuro inmediato de Chivas. Así que sigan apoyando con la pasión de siempre. No olviden dejar sus comentarios abajo sobre estos temas y suscribirse para más noticias y análisis del mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo video.